Como resultado de la temporada de lluvia, se han registrado daños en municipios del estado por el reblandecimiento causado por la humedad. Ante esto, la Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene monitoreo permanente, sobre todo en zonas de riesgo para evitar daños a la población, señaló en entrevista el titular Joaquín Pluma Morales. Hemos tenido algunas eventualidades y bueno, la última que se tuvo fue la de Cholo, pero eso viene en conjunto porque viene naciendo un canal y bueno, ahí hubo un reblandecimiento de tierra y bueno, se vino abajo una vivienda o un establo y bueno, hubo afectaciones, afortunadamente nada más fueron para los animales. Todos los municipios estamos ahorita con ese monitoreo, todos los municipios, los directores están al pendiente de sus comunas. Pluma Morales informó que mantienen guardias las 24 horas y comunicación con los 60 municipios para atender cualquier contingencia. Así es, aquí siempre estamos las 24 horas al pendiente de nuestras guardias nocturnas y bueno, para alguna afectación llamar al 46-254-79 y 2-17-25. Sí, estar al pendiente, primera que tengan cuidado, ha estado lloviendo fuertemente, son lluvias fuertes y bueno, no sabemos en qué momento pueda haber alguna afectación en una zona vulnerable. Diana Zempualteca, Ahora Noticias.